Voy a empezar a partir de afuera Porque la vida es tan cruel Nos hace llorar, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Qué nos vamos? ¿Qué nos pasamos? ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien ¿Por qué la vida es tan cruel, morirá bien